Kiss your face, turn your cheek, lay your head down Primero, yo soy Tomás Villela, soy el tesorero del Jerez Deportivo, Fútbol Club y, bueno, me toca presentar, en primer lugar, darle las gracias a todos ustedes y después las gracias a Juan Carlos porque nos cede su local y su cariño y su colaboración, lo cual le voy a agradecer. Y por último, pues darle la enhorabuena por llegar a nuestro equipo, que marque muchos goles, que llegue lejos con nosotros, que iremos contigo y desde la directiva, pues desear todos los parabienes a los medios de comunicación y a nuestro equipo. La vida nos ha vuelto a encontrar y yo como del Jerez Deportivo estoy súper contento, súper feliz, súper realizado y tener al expósito aquí, al igual que el resto de la plantilla, cuerpo técnico y demás. Y desearle muchísima suerte, confiar absolutamente en ti, plenamente y estar en el sitio donde crees que estás, donde tienes que estar y creo que estás en el sitio adecuado para triunfar y para ir con nosotros a la mano y conseguir los máximos retos que se merece esta situación. Así que me siento muy contento y orgulloso de estar aquí. Es verdad que hemos tenido contacto, yo por lo que sea no he salido de la roteña por intentar ayudar, pero creo que una de las decisiones, una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva ha sido venir a Jerez y en eso se los quiero agradecer muchísimo que haya existido. Otro no lo hubiese hecho, otro hubiese ido a por otros jugadores porque jugadores hay un millón y él ha confiado en mí, ha depositado toda su confianza en mí. Yo eso se lo agradezco y él sabe que se lo voy a agradecer en el terreno de juego. ¡Suscríbete al canal!